¿Cómo están amigos? Vamos a seguir con Shadow Gambit Porque estamos muy cerca del final Va Va Pero primero un poquito de diálogo Voy a tener un tránsito en esa pequeña, olvidada de la isla ¿Sabes la isla? Ya has estado allí Aparece la isla Y el mirro llamará mi tránsito de la isla El resto es para ti Esa pequeña, olvidada de la isla ¿Tienes pensado lo que estoy pensando? Sí, el tránsito está en el camino de Morro Vamos a reunir en la tabla de mapas y hacer planos Supongo que es la misión final, ¿no? Ser Reginald está siendo blusy, y es una fiesta Sin embargo, vulgaridad, estoy esperando a un nuevo capítulo en mis memorias ¿Puedes escribir su ficción después de que nos derrotamos Ignatia? Ay, una receta para un encuentro legendario Ha, ha, ha Una vez que llegamos a Morro's reach No mami, es como que todos huyen No mami, es como que todos huyen O sea, va a ser una misión dividida en... En tres partes, ¿no? Porque no creo que pueda manejar a los ocho al mismo tiempo Completa la misión, el tesoro del capitán Sí, supongo que es la última misión Mira, es de las primeras Tamaño de tripulación, ocho, güey What the fuck? Eh, este... Duración intermedia Raro, ¿no? Pues no mames, son ocho, güey Este... Este mapa es el primero, ¿no? Es el... El del tutorial, de hecho Bueno, pues vamos Está chiquito Estará fácil, ¿no? Es una misión de día Las misiones de día, por lo regular, son más complicadas Porque, pues, los enemigos te ven más fácil La llegada del mañana No sé si es ignaciano No? ¿No? 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 Ignore it, Marley We must deal with Ignatia first Ah, I have been waiting for you, ship Come, witness the fruits of my life Soon, my right will force this ancient horror under my command Ah, she is trying to ensnare the time zone All right, crew We'll make Ignatia our first priority We deal with her and then the time zone And then we grab the treasure Okay Nuestro objetivo es acabar con Ignatia Y eliminar el alma temporal Tenemos dos caminos Y yo creo que vamos a irnos por este camino de la izquierda, ¿no? Se ve más Más directo Más fácil Va El arribo de la sirena Pero no me digas que íbamos a desembarcar ocho personas, güey No mames, sí, güey Vale, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A lo mejor cinco Seis Siete Y ocho Mira, vamos a completar todo el vigor Va a ser un desmadre, güey Yo pensé que al menos iba a empezar en diferentes puntos, pero ve Todos aquí, güey Bueno, va a estar La misión es al menos interesante, güey, porque Ya no pueden nadar Para servirle A ver Aquí hay tres Ah, no, había visto que la misión era de día, ¿no? O estoy loco, güey Voy a pasar para acá todos Ahí está Bueno, la ventaja de Que seamos tanto Es que podemos hacer lo siguiente Vamos a ver ¿Cómo se va a decir este desmadre? ¡Suscríbete! Para muchos, tal vez, pareciera divertido tener a todos los personajes, pero realmente es mucho caos, güey. O sea, yo prefiero que sea como siempre, tres y ya. Pero bueno, al menos sabemos que esto es... Acá hay un Udex. Esto solo es parte de esta misión, o sea, no... No va a ser más allá de eso. Vale, le metemos al Udex. El tiempo espera a nadie, excepto nosotros. Ah, me siento malo. Un pirata, ¿no? Puedo verlo. Ha, ha, nadie me encontrará aquí. Shit. Bueno, hay que ir preparando aquí a la gente. Mira, vamos a hacer... Hacerlo... Veloz. Mira, hay que ir preparando aquí. Y este tiene que salir corriendo a matar a este güey. A ver si así funciona. Igual el Toy es el que más se tarda en llegar, pero... Ahí está. Ok, vamos a recuperar... La flecha de Teresa. Vale, esto ahorita todo ha salido bien. Y... Mira, podemos llegar por aquí... O por acá. Yo creo que es más fácil por acá, ¿no? O sea, por... Acá. Pero... No hay manera. Ah, no. Claro que sí hay manera. Hay que usar las habilidades... De nuestros compañeros, que pues para eso sirven, ¿no? Vamos a necesitar a... Gale y a Quentin. De esta manera... Lanzamos al Quentin. Y... Él es el que va a ir moviendo a todos. Fácil, ¿no? Y ya más falta... Gale. Listo. Y así tomamos un atajo. Ok, vamos... Con Toya. ¿Por qué con Toya? Porque... Es el más rápido asesinando. Bueno, matar este debe ser fácil, ¿no? Igual vamos con Toya. A ver, esta misión está resultando extremadamente fácil. Así que sinceramente dudo que sea la misión final. Debe de haber algo más... Algún truco. Ahorita va a pasar algo inesperado. Vas a ver, estoy seguro, güey. Nos va a mandar a otro lugar... O... O... O a ver qué pedo. Bueno, ahí fue porque la cagué, güey. No me di cuenta que... Que aquí había un Yudex. Vale, entonces, Teresa. Fíjate ahí arriba, Teresita. A ver si no nos... No nos cachan, güey. Ya están, ¿no? Vale. Ok, aquí no pasó nada. Bueno, ahorita que pasen estos, ¿por qué? Qué grotesca abominación. Como la naturaleza se dejó una fiesta, sin las manos para darle la mierda. Nuestro artículo es todo. El plan divino. Y el rol que yo pensé jugar. Yo era la fecencia. El arquitecto del pasado y futuro. Ahí está. A ver, entre los ocho igual y sí se puede matar a la... Hay dos prognosticar, güey. Aparte... Bueno, ella está aquí. Vale, primero hay que matar a estos dos, ¿no? ¿Quién me vio acá arriba? ¿Quién me vio acá arriba? Ok, vamos a... A ver. A observar primero. Vale. Vamos a hacerlo de esta manera. Ah, pero es un... Es un afín, güey. Tengo que matar a los dos al mismo tiempo. Vale, entonces hay que dividirnos. Cuatro y cuatro, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo lo suficientemente rápido. Miren. Va a hacer... Cegar a este güey. Mientras tú ya mata a este. Y ella también tiene un... Asesinato veloz. Así que va a ser así. Y... No, este güey de acá nos ve. Somos ocho, ¿no? Deberíamos de entrarle los putazos así y ya. A ver. No, no, no. Así no. Este nos ve. Y acá también. Llegan a vernos. Y olvídalo. Ponlo poquito aquí. Vale. Vale, entonces vamos a tener que hacerlo de la manera estratégica. A ver. A ver. Ya esta parte es la difícil, ¿no? Está bien. Entonces va a ser. Así. Así. Lo que vamos a hacer también es. A ver. Lo vieron un chingo güey. Verá, no viven en todos Aquí no hubo nada No, así no, wey A ver, otra vez Vale, entonces lo que vamos a hacer Va a ser un poquito de caos Vamos a hacerlo de la manera más cerda que conozco, wey Que es haciendo un chingo de ruido Estamos lejos, no nos pueden No nos pueden ver Acá hay otra Yudex, wey Sí, y esta Yudex abarca todo Voy a tener que matarla también Vale, entonces Ahí está, ¿no? Ya nos deshicimos de ese Hay que ir a recuperar la bala No mames, el habla temporal está hablando Vale, vamos a Con este vamos a ir un poquito incursionando por el lado derecho No, no nos pasamos demasiado tiempo reminisciendo en el pasado Es hora de mirar hacia el futuro El pasado es solo una receta para el presente La cocina está terminada Uno debe disfrutar de la carne Vale, gracias No, no doest, no doest Gracias, no doest No, no doest No, no doest Eso es lo que o sea Lo que no está No, no doest Lo que sea Ceo Vale, ahí está. Tengo que eliminar a la Yudekz de acá arriba. Alguien ve este Silly. A ver, vamos a matar a esta patrulla de aquí. ¿Quién nos va? Vale. Ahí es un mal lugar. Creo que lo maté justamente en el bordecito de donde me puede ver. Por aquí ya no me veo. Shit, pero el da casi, güey. A ver, debe tener algún punto ciego ese, güey. Shit. Creí que había usado el pescadito, güey. Shit, shit, shit. ¿Qué pedo que hice? Mierda, ¿cómo? ¿Sabes qué? Yo creo que solamente me voy a ocupar de... ...del Yudekz. Es que a este tampoco lo puedo matar. Esta. Ok, por ahora vamos a dejar a Yon ahí. Y vamos a mandar a... ...a Fia, ¿no? Del otro lado. Recuerden que la habilidad de Afia no solo sirve para matar, sino también sirve para movilidad. Vale. Vale. Estoy del otro lado. Ya con John y Afia de este lado debe ser mucho más sencillo. De hecho, con John. Hay que bajarnos. Pero no puedo usarlo para salir. Que no sea ahí mismo. Vale, entonces... Ahí está. Listo. Miren, y ahorita... Va a ser fácil y rápido esta parte. Bueno, ahorita que se vayan estos dos. Le tiramos aquí esto. Le tiramos esto. Y... Así. ¿Qué pedo? A ver, yo primero le había puesto la instrucción de que le congeláramos el tiempo. Vamos a tener que esperar otra vez que se vayan estos. Ok, ahí está. Ahí está, ahora sí. Va a ser así. Y... Va a ser así. Ejecutar y... Shit, sí, más bien. Carajo. Tengo que ser más rápido. Entonces va a ser así. Así. Y así. Rápido, rápido, rápido. Casi nos ve, güey. Corre, 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 corre. Ahí está. Listo. Bien. Bien, bien, bien. Bien. ¿Dónde vas, padre Sote? Vale. De este lado ya está medio limpio. Me faltaría limpiar a este güey. ¿Por qué no puedo matar a la Finn? Hasta aquí. Porque este güey me ve a huevo. Vamos a hacer la cerda con ese, ¿no? Vamos a aplicar la cerdiña con ese comisario. Se van a empezar a buscar de este lado. Por acá ni se van a asomar. No puedo sentir. No hay que esperar a que se acabe el tiempo. Lo malo es que ahora el virote de Teresa está hasta acá. Y cuenten, no tengo muy lejos. Vale. Ya saben, los afines tienen que morir al mismo tiempo, ¿sí o sí? Lo malo es que no puedo matar a este sin que esté prognosticando lo veo. Pero, tenemos a su Lady. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a esperar al timing perfecto para hacer la siguiente jugada. A ver, va a ser así. Ahorita que se den la vuelta. Ya está. Vamos a ver. Vamos a guardar por si no funciona. Lo guiamos hacia su muerte. Listo. Hombre, soy muy buena en este pinche juego. Vale, ahora... Tendríamos que usar a los siete. Para poder... Hacer lo que tengo en plan. Vale, hay que acomodarlos. De aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bueno, igual déjame acomodarlos aquí. Nos acomodamos. Y ahorita ya vamos a estar listos para... Para matarlos. No, Toya está. Toya, no. No hemos acomodado a Toya. Esta cámara es una arma pura de su diseño. Mi piel todavía tiene las escuelas de su creación. Un buen starter. Ok, así. Open esta play, eh, wey. Ahí. Ok. Primero. Ya nadie nos ve. Ok. Matamos a la Finn. Y a este guardia. Después con Toya. Mata a... Este guardia. No, no, no. Mata a este guardia. Y su Lady mata a... Este guardia. Mientras que... Mientras que... Teresa. No está Teresa. 5, Teresa. Sale a correr a matar a este wey. Y Quentin. Mata a este wey. Y Gale mata a este wey. Vale. Esta tiene que ser la mejor estrategia que hemos usado en este juego. Y si funciona... Voy a ser la mera verga, wey. El único que no va a hacer nada es Pinkus. Porque ya no nos queda nadie más. Pero Imra. Voy a hacer el mapa grande para que vean todo bien qué pedo. Es que hermoso. Qué belleza, wey. Qué belleza, de verdad. O sea, si viste eso... Y no te suscribiste es porque... Eres muy culo, wey. Esa play merece una suscripción instantánea. Bueno, ya le agarre el gusto a... A tener a todos, ¿sabes? Vamos por... Vale. De aquí. Mira, vamos a acomodarlos primero, wey. Ok. Afia corre a matar a este wey. O ya lo mata. Quentin corre a matar a este wey. Y... ¿Quién está? Este John, vea. Y John lo mata. Vale, dejen ahí esos cadáveres. Ahora sí viene el enfrentamiento final. Y todo se reduce... En bañar en plomo a esta cabrona. Todos... Le disparamos. A ver si sobrevive, wey. No mames, va a quedar perforadísima. Ah, no, este no. Así. Así, mero. Listo. A ver, ¿quién puede sobrevivir eso, wey? Nadie, wey. Muere. A ver, ahora sí se murió. No mames, no, pues. Como chingados, ¿no? De ocho balazos. No, ya olió, madre. Les dije que se iba... No, no, no. No, no, no. ¡S***! Otra vez, wey. Me caga la madre, wey. Pinche Ignacio. Ni yo sé, wey. No me preguntes. A ver, los balazos no funcionaron. A ver si le gustan los pinches cuchillos. Y un cañonazo, ¿no? No, una putiza le va a dar este. A ver si te gusta. Que te claven 30 cuchillos, cabrón. Sí, mira. Y Quentin la mató. Ya, ¿no? Otra vez, wey. I remember every death, every failed reality you thrust upon me. I've experienced all the despair your power offers. You cannot break me. Marley! Otra vez, no mames. ¡Cámarami, Marley! No, you are not the captain. The captain is his. I'm here, Marley. Listen to me. You're right. That thing is grief and malice, nothing more. Mordecai is gone. He knew this would come. And he made sure you'd not face it alone. Together, Marley. Through the star. For the captain. Yes. I refuse. I refuse. Vaya, wey. Bien hecho, me, Marley. Impossible. You cannot disobey. At least. Silence. You are not the captain. He is dead. And so are you. It seems our dear Ignisha severely miscalculated this time. I could not have done it without you, navigator. I told you when we first met. Two shares is a steal. Elimina el arma temporal. Okay, ¿cómo lo elimino? De un balazo también. Alma temporal. I will now send the time soul to the darkest depths of the below. Ah, our souls have touched. Past and future. Unfolded. Está bien, rotala Marley, ¿no, güey? Tiene control del tiempo. Marley. Everything all right there. Navigator. Perhaps we were wrong. What? ¿Se va a hacer mala? It's showing me how easy it would be. Tiny change. A twirl in an endless ocean. We could sail this ocean. We could fix it all. Norma. Don't fall for it. Send the time soul to the below. Se va a hacer mala, güey. We could all be together. Yes, I can see it. I can do it. Time soul. Let my dream encompass the world. Bring back a few times. Let me see my captain again. No, güey. Something's wrong. What's this memory? I can't stop it. I can't. Marley. ¿Qué carajo? What the? Cargando. Yo sabía que esa misión era muy fácil para ser la última, güey. Yo lo sabía. Lo sabía. Cargando. Cargando. Nos vamos a enfrentar al mismísimo capitán. O a la mismísima Marley. Continuar. ¿Qué carajo hace ese güey ahí? Señora. Virgilio. Virgilio. ¿Ve a ti? Te has shielded from the worst. Quite the heavy blow. I must add. I've played. Recklessly. This time. Now. It's all on you. Win. The game for a senhora. And I'll see you up ahead. Ah. Presto. se nos murió el virgilio y nos salvó wow que es esto what the hell is this bro esta sí parece una misión final we esto sí que sí es the final boss va saben lo que significa que la jugaré en el próximo vídeo se viene una misión emocionante eso parece así que no te lo pierdas igual y aquí no salen plays igual de chingonas que la pasada así que cuídate mucho estaré viendo en el final final adiós